Yo ya tengo hechos varios panqueques de la manera tradicional, como les mostré en el sartén, pero ahora les voy a mostrar una manera que es más fácil y más rápida, que es con esta máquina que se llama Crepe Maker de Blanick. Es rápida y fácil de usar. No necesita aceite gracias a su teflor antiadherente. Lo mejor de todo es que se demora solo 20 segundos en preparar cada panqueque. ¿Qué esperas para conocerla? Blanick, innovación en la cocina.